Nicolás Cuño es un joven empresario de 44 años que ha dedicado su vida a hacer todo lo que le gusta. En realidad, exitoso en su empresa, exitoso en su vida personal, exitoso en lo que elige como filantropía, como hobby, músico, cantante, realmente un ser especial que no solamente disfruta de la vida, que no es poco, sino que traslada estos conceptos de vida sana y alegre a la comunidad. Nico Cuño es además instructor del arte de vivir y bueno, estuve charlando con él, tuve la posibilidad de hacerlo porque son entrevistas que realmente te dejan cosas muy importantes y que me encanta transmitir a los jóvenes esas ganas de hacer, de buscar cosas que nos incentiven, de ayudar a los demás. Y también que explique sobre la importancia de uno de los sentidos más importantes que tenemos, del fundamental, que es respirar, el saber respirar. Sin respirar no podemos estar, dice Nico, o sea que hay que saber que es muy importante en nuestra vida. presentó su nuevo local en el Alto de Rosario, en el Shopping Alto de Rosario. Bueno, una nueva cara, una nueva mirada en esta invitación a este viaje que él propone con su nueva colección. Estuvimos conversando sobre todo esto y mucho más sobre la vida. A veces pienso, pienso tanto, que me quedo rebotando. Cambios profundos que, cambios necesarios que, cambios que ojalá te hagan bien. De muy chico, mi familia estaba relacionada con el arte, mi papá, en ropa, en muebles, en mis hermanas, mis hermanos, todos en este mundo, como que lo mamé, mamé la música y mamé lo que es la ropa, el hacer cosas lindas y con amor. ¿Y así nació K.B. K? Y así es K.B. K.B. K con Martín, que es mi socio que está por ahí, juntos, amigos y empezamos a hacer cosas lindas. Empezamos a hacer short de baño, chiquititos. Después del colegio secundario, salíamos del mediodía del colegio, a la tarde fabricábamos y vendíamos short de baño. ¿Sin necesitarlo o porque querías tener tu propio ingreso? ¿Cómo era tu pensamiento ahí? Mezcla porque los dos teníamos un poco de necesidad real. Ese momento de la Argentina difícil coincidía con el cuarto año de colegio secundario de los dos, compañeros del colegio. Y bueno, hagamos sal, lo que podemos hacer. Y bueno, empezamos a fabricar short de baño y con un bolsito salimos a vender. ¿Cómo les fue? Fue difícil, pero lindo. Hasta que viajar y recorrer barrios, hasta que una señora nos compró. Nuestras primeras mallas chiquititas de niño. Y ahí empezó. Empezó y cada momento fue muy lindo. Eso fue a los 16 años. Y fue un recorrido que se disfrutó. Y que se disfruta todavía mucho, como el primer día. Cuando pensás en ese momento, en esos primeros short de baño y ves hoy lo que tenés, la gente que elige, que compra y que usa tus productos, ¿qué crees? ¿Que fue suerte? ¿Que fue casualidad? ¿Que fue trabajo? Creo en Dios. Sí, sí. Siento que a través mío suceden las cosas, que le pongo lo mejor de mí y le ponemos con Martín el 100%. Y ahí las cosas también suceden. Si uno se cree que es el hacedor mucho de las cosas, se pone aburrido todo. Me di cuenta y estaba vivo. Me di cuenta, me di cuenta. Me di cuenta y lo sabía. Me di cuenta y no podía. Porque ese miedo venía a mí. Porque ese miedo vivía en mí. Que me acompañaba. Que no me dejaba. Que no me dejaba amar. Me di cuenta y estaba vivo. Los Echeverría, que es una banda que hoy suena, que suena en los programas de Suar. ¿Por qué los Echeverría? Porque empezamos a ensayar en la calle Echeverría. Entonces ya estaba dado y hay que aprender a ver las señales. De a poquito voy aprendiendo a ver las señales de la vida. Y música. El cantante, pero además también tocas la guitarra. Toco la guitarra, canto y... Pero aprendiendo, ¿no? Todo estoy aprendiendo. Como aprendiendo en este camino que es la vida. Y disfrutando y aprendiendo a disfrutar. Como dice ahora que la vida es un viaje. Y la idea es que cada día de tu vida sea un viaje. Que hoy venir hacia acá y el camino hacia el shopping. Y levantarme a la mañana sea como vivir con esos ojos de turista. Que mirás, que observás. Y no vivir esa vida en automático. Que se nos pasan los años y no nos dimos cuenta qué pasó, ¿no? Perfecto. Eso de la vida es un viaje fabuloso porque es una realidad. Que vos cuando te vas de viaje no te duele nada. Estás bien, estás contento. La adrenalina es diferente. Y entonces es ese estado que uno tendría que vivir continuamente. Ahora se complica en muchas cosas. Yo creo que a todos, a mí también. Por eso el vivir más despacio que es el eslogan. Yo primero me lo vi a mí. Ayer me nico vivir más despacio. Entonces por eso con Marto elegimos comunicarlo. La vida es un viaje. Yo quiero vivir con ojos de turista. Está haciendo que la vida, un día nos vamos. Y aprovechar cada día viviendo con esos ojos de turista. Disfrutar de lo que tenemos, de lo que somos. De un cafecito a la mañana. De un estar vivo. Instructor en el arte de vivir y además una persona que ama a la esencia del ser. ¿Cómo nació y cómo empezó con vos el arte de vivir o vos con el arte de vivir? Es un lugar. Lo descubrí. Es hermoso. Creo que educación, los padres, la familia, para mí es todo. Y tener ganas de parar mi cabeza. Fui deportista profesional, me lesioné. En el deporte encontraba un descanso mental. Y empecé a estudiar música y a practicar yoga. Y el yoga derivó en la respiración y en meditar y en dar cursos. De hecho estuve un mes en la India entrenándome y preparándome. Y conociendo y aprendiendo. Y por otro lado la música. Y derivó los Echeverría. La respiración es esencial en nuestra vida. No podemos estar sin respirar. Y mucha gente no sabe cómo realmente respirar bien. Es verdad. Lo primero que hacemos es inhalar. No llorar cuando nacemos. Inhalás y después llorar. Y lo último que vamos a hacer es exhalar y nos vamos a ir. Pero mientras tanto la vida es inhalo y exhalo. Y transcurre nuestra vida entre inhalaciones y exhalaciones. Pero no le prestamos atención. Le respiramos con el 20% de nuestra capacidad. Cuando aprendés a usar tus tres partes del pulmón. Te sentís con mucha más energía. Y después hay muchos secretos en la respiración. Cuando estás contento respirás de una manera. Cuando estás angustiado respirás de otra. Entonces cuando vos aprendés a manejar la respiración. Aprendés a manejar tus emociones. Cuando estás angustiado se te cierra la garganta. Y podés estar días y años con la garganta cerrada. Cuando tomás conciencia aprendés a destrabarla. Cuando vos vas a un lugar que te encanta. Inhalás y exhalás. Y decís, ah, qué lindo lugar. Y aprendés a inhalar y exhalar profundo. Y usar toda tu capacidad para poder tener esa conciencia. Y esa capacidad de abrir tus chakras y tu energía. Para que puedas fluir y no estar trabado. Entonces cuando yo entendí que cada emoción se relacionaba con una forma de respirar. Dije, uy, si estoy nervioso respirás agitado. Estás capaz sentado en una reunión que tenés que ir. Y podés estar transpirando sentado. Porque tu respiración es agitada. Y tu corazón se acelera y empiezas a transpirar. Cuando aprendés a calmarte, a inhalar y a exhalar. Aprendés a tranquilizarte. Entonces aprendés a dominar tu día a día mucho más lindo. ¿Está viendo esto ni trastornos de pánico ni tantas enfermedades que no se conocen de dónde provienen? Si interpretamos el lenguaje corporal, ¿no? Lo que nos dice nuestro cuerpo que nos habla continuamente. Sí, el ataque de pánico que hoy tanta gente sufre es tu mente en el futuro. Estar pensando y queriendo programar y controlar cosas que son incontrolables. Cuando tomás conciencia de que tu mente se va al futuro, aprendés a traer. Con la respiración sabés traerla para acá. Y también tu mente se va al pasado. Y el pasado es angustiante o nostálgito. O nostalgia, ¿no? Aprendés a estar acá y acá las cosas son más lindas. Porque el aquí y ahora, este chasquidito de aprender a estar acá. ¿Crees que la respiración cura o previene la aparición de enfermedades? Es una de nuestras fuentes o de los canales de energía, ¿no? Entre otras. Sí, yo creo que por medio de la respiración está medicinalmente comprobado que el 80% de tus toxinas las podés eliminar. Que podés estar un 100% más enfocado. Y tiene secretos increíbles. Yo considero que un cuerpo oxigenado, no creo sino que está medicinalmente comprobado por la Organización Mundial de la Salud, es mucho más difícil que entre las enfermedades, que proliferen enfermedades en un cuerpo oxigenado. Entonces estás como, tus defensas suben, tu sistema inmunológico está fuerte y se vive mejor. Cabeza piensa mejor además y se resuelven las cosas más rápido. Te escuché decir en otras entrevistas que te fluye hasta la parte comercial, que mucha gente la disocia de la parte emocional. Y estamos en un mundo... Es todo lo mismo, es todo lo mismo. Y cuando tu cabeza está bien, podés planificar mejor, podés ver mejor. La meditación y las empresas hoy, cada vez se da más. Yo estoy yendo a dar charlas a miles de empresas que te dicen, Nico, y cuando la gente está con su cabeza en paz, su cuerpo está en paz. Y su alma está en paz. Y las cosas fluyen diferente y podés hacer muchas más cosas que las que considerabas que hacías antes. Con tu cabeza aturdida y con miles de cosas y agitado y con tu mente en mil lados. Como ir resolviendo y enfocado. Cambia todo tanto. ¿Sos feliz? Sí, cada día más. Y por también... Siento que a todos nos pasan cosas difíciles en la vida y la vida es así. También soy más feliz porque aprendí a aceptar cómo son las cosas. Y aparte de aceptar, aprendí a agradecer todos los días a la mañana que veo, por ejemplo. Y que estoy sano y que estoy vivo. Cosas que antes no hacía. Y a medida que lo hago más consciente de esas cosas esenciales que muy pocos son los que toman conciencia, la vida se hace más linda. No por lo que tengas. Porque vos me dices, vos tenés que ir y que ir, entonces por eso podés hablar así. Pero veo gente que tiene mil veces más y no encuentra la felicidad. Porque no es agradecido de lo que tiene, ni lo que es, ni de las cosas que tiene la vida. Como vivir, como ver, como caminar, como tener dos brazos, dos manos. Es un regalo de la vida. Podríamos dejar de tenerlo mañana. Yo podría salir de acá y me podría atropellar un auto. A medida que hacés más consciente de eso, la vida se hace más feliz. Estamos para ayudar. Yo estoy para ayudar a ese que no se siente feliz y ayudarlo a que con lo que es, viva mejor. Siento que es mi misión y desde el arte de vivir doy cursos. Quiero ayudar. A mí me hizo muy bien. Me hizo que mi vida sea mejor. Que mis problemas que tengo, como cualquier otro ser humano, pasarlos más livianamente. Y ayudar a lo que está pasando. No quejarnos tanto y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer por lo que está pasando? Somos todos responsables de lo que está sucediendo. No hay un responsable. Todo lo que sucede es un espejo de lo que somos. Tenemos que salir a ayudar todos un poquito. Todos con un poquito podemos cambiar y mejorar esto. Y Vizcain está para no vender a la gente, sino ayudarse a verse más linda. Que es un poco la bajada que le hacemos al equipo que tenemos. Que son excelentes, son asesores. Como yo asesoro a Charlie o a Suar o cualquier... Ellos son asesores de que se vean cada día mejor. Y que es el mensaje nuestro. Ayudar a que la gente se vea más linda. Y que se sienta mejor y más cómoda. ¿Cómo crees que la gente se ve mejor? Para terminar un poco con la nota. Al asesorar a Charlie, a Adrián Suar, a todos los famosos. Que son, bueno, por supuesto, quienes nos representan. A nivel estético. ¿En qué te basas? Primero en observar, mucha observación. Que esa persona, la comodidad ante todo. Sentirte cómodo. Y hacemos un entrenamiento con el equipo que tenemos. De observar y saber manejar los planos del cuerpo. Todas las personas lo que quieren es estilizarse. Como verse más estilizados. Entonces, está preparado el equipo en el plantel de Kiviskein. Como para tener esas herramientas, esas técnicas. De asesoramiento de imagen. Y de formas. Y de cómo estilizar un cuerpo. Perfecto. Después lo van a hacer conmigo, ¿vale? Kiviskein, Rosario, Nicolás Puño, un genio. Bueno, y bienvenidos a todos. Un placer que estés acá. Están todos invitados a Kiviskein. Adentos de Rosario. Y ayudar. Con lo que tengas podés ayudar a otros. Que nunca podrás. Vos cambiará a los que amas. ¿De qué te preocupas si un día ya no estás con esa carga que llevas a ningún lado? Hoy está igual que ayer, pero hoy está nublado. Es un día para vos y para mí. Buenísimo, ¿eh? Poder reabrir un local con una meditación. Yo creo que ya las cosas están cambiando. Bueno, eligió en cambio de un desfile poder reabrir este local, esta nueva cara, con una meditación. Respirando, aprendiendo a respirar, inhalar y expulsar por nariz. Que eso nos permite ingresar nuestro aire a todos los sectores de nuestro cuerpo. Y que el aire y la respiración nos permite fluir con una energía totalmente armonizada. Así que así hizo esta apertura. Con una meditación guiada nada más y nada menos que por el instructor del arte de vivir. Besos a todos los que estuvieron ahí. Y a Pau, que siempre nos invita, por supuesto, a toda la gente de Rosario que nos tiene tan en cuenta. Y que nos deja formar parte de estos lanzamientos interesantes y que nos ayudan a crecer. A ustedes, besos grandes también. Nos espero la semana que viene y con más Versión Vanguard. Chau, chau.